Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy jugaremos Age of Civilizations 2 pero un World Conquest. Si te gustan estos videos no olvides de dejar tu like y suscribirse a mi canal. Así que el país que jugaremos es Perú. Así que comencemos y volvamos a Perú una potencia mundial. Aunque en realidad nunca lo hice potencia mundial así que. El siguiente episodio lo voy a hacer potencia si este video tiene más apoyo. Así que comencemos. Bueno lo primero que quiero hacer es invadir a Ecuador. Luego tener unos territorios en Centroamérica. Y después vamos a conectar los dos continentes con nuestro territorio. Y luego formar la Confederación Perú Boliviana. Con la Unión de Bolivia. Así que vamos lo primero. Invadir a Ecuador. Ahora si vamos a negociar la paz y luego vamos por Panamá. Ahora si vamos por Panamá y luego Costa Rica. Ahora vamos a hacer titere a los centroamericanos. Y después vamos a por Colombia para unir los dos continentes. Pero cuando me preparaba para la guerra de Colombia. Paso esto. Me habían declarado la guerra a Colombia. Pero para no perder la guerra le pedí a Venezuela que lo ataque atrás. Y así es como estuve en guerra contra Colombia. Y así es como estuve en la guerra contra Colombia. Y así es como estuve en la guerra contra Colombia. Bueno como ven termine la guerra y así quedó nuestro territorio. La guerra estaba difícil porque Colombia tenía un ejercito muy fuerte. Pero al final le ganamos gracias con la ayuda de Venezuela. Bueno hasta aquí el video. Sé que el video fue corto. Pues que apenas vamos iniciando. Y todavía no tenía planeado para jugar como Perú. Pero bueno si te gustó este video. No olvides dejar tu like y suscribirse para hacer el episodio 2. Así que chao.